Vamos a ver cómo están los peces de hoy. Muy saludables. Apague el sistema para que los puedan apreciar, muchos no quieren subir, ellos suben conmigo pero ver el celular es como que le tienen miedo. Apague el sistema para poderlos ver porque si no, no se podía ver. Esta es la mata de tomate en el día de hoy, la última vez que le saco un video está mucho menos de lo que está ahora, está bien exuberante de vegetación, no la podré, nunca la podré, la ha dejado crecer natural, que eso supuestamente no se puede hacer, pero yo la dejo, no tiene plaga, no tiene mosca blanca, no tiene áfido, no tiene oruga, no tiene nada, desde la última aplicación que se le dio aquel día que hice el video que tenía oruga, tiene tomate madurándose, tiene muchos en muchos lugares, está la mata, llena de tomate madurándose, hay un montón ahí escondido, por aquí hay más, tiene verdes, muchos, muchos verdes, a ver si vengo en este ángulo de aquí, todo este lado tiene tomate verde, tiene muchos en todos lugares, acá abajo hay un montón también, hay más, aquí hay más, hay madurándose por ahí, aquí hay más madurándose, vamos a darle la vuelta a la planta. La planta mira cómo está por este lado, han crecido mucho, mucho, eso es bueno, aquí tiene más tomate por ahí, tiene muchos tomates verdes en todos lados, un tomate grande, dejo en esta sección de aquí, eso está ready para mañana. Nada, quería presentarles el video. Y esto fue lo que se cogió hoy, esto es el de hoy, digo, se supone que son tomates cherry, aparentemente la planta no se ha dado cuenta, son tomates bastante grandes, para hacer tomates cherry. Bastante grande, es el doble de un tomate cherry regular, bien dulce, bien dulce, bien dulce, no tiene nada de ácido. Tiene ahí la plantita, se quedó con el acuapónico. Esto es una plantita de recau, en otros lugares le dicen culantro, va bien, bonita. Este es mulberry, la estoy creciendo ahí para pasarla a tiesto. La albahaca, eso puede faltar. Yo siempre le dejo florecer para, la albahaca florecida me atrae las abejas, y las abejas me policinizan la planta de tomates. Y tengo muchos tomates, tengo muchos tomates. Esto yo lo cojo a diario o cada dos días. Mira este se rajó. Los demás están bien, aquí mira estos tres, están rajaditos. Pero están buenos. Espero les guste el video. Gracias por ver el video.